A continuación, un resumen de lo que fue la presentación de las hermosas aspirantes a Reina de Catamayo, en traje típico, en un escenario multicolor, en la plaza central de la ciudad, el pasado jueves 30 de abril, evento que inauguró las fiestas de los 34 años de cantonización de Catamayo. Representando a la parroquia urbana de San José, con 17 años de edad, Jennifer Estefanía Vargas Ávila. Este legal de traje está inspirado en la ciudad verde del eterno sol, Catamayo. Lleva también a su costado el cuerno de la abundancia, lleno de productos y boscajes de nuestra campiña, en la que se cosecha diversos frutos del esfuerzo del campesino, el mismo que forma parte de nuestra rica historia. Al exponerla, nos muestra la figura de la Virgen del Cisne, la Virgen de nuestra provincia, y la es patrona. Su cuerpo está revestido de un pequeño y brillante atuendo, que muestra su escultural silueta, revestida entre hojas y piedras preciosas. Representando al sector San Vicente, Fernanda Brigitte Rodas Ordóñez. La misma que nos luce un elegante traje típico, de color azul y perla, que representa a la mujer luchadora y la forjadora de esta tierra. Su brasier es de color azul, desprendiéndose una de canerillas doradas. Lleva un sobrepuesto de color azul, en el mismo que resalta la sagrada imagen de San Vicente Ferrer, patrono del barrio. Un avión que representa el aeropuerto Ciudad de Catamayo, que se asienta en nuestro cartón. Con 15 años de edad, Jennifer Caterine Ramón Vivanco, representando al barrio La Vega. Tiene el orgullo de representar a su encantadora candidata, la reina de Catamayo, la señorita Jennifer Caterine Ramón Vivanco. Hoy nos luce un precioso traje típico, color blanco, que significa la pureza de la mujer topeña. Su brasier va decorado con perlas, grecas y cadenillas doradas. Lleva dos pequeñas mantas resaltando en ellas una rosa que representa los colores simbólicos de este cartón. Con 16 años de edad, Midales Caterine Rojas Díaz es la representante del sector Isidro Ayora. Midales, de su espalda nace unos pañuelos, unos pequeños pañuelos con mismo trono, los mismos que llevan la sagrada imagen de la Virgen Coronada del Cisne, que hace en la trayectoria del Cisne de Catamayo, siempre en el sector Isidro Ayora la recibe. Por eso va plasmada la imagen santísima coronada del Cisne. La colina de la Cruz, mirador de Catamayo, el escudo. Su cantón lleva también diferentes colores de este hermoso cantón. También esta hermosa caminata lleva braceletes, colgieras y joyas que hace juego con su calzada. María Belén Cárdenas Fernández, con 18 años de edad, representa el sector 24 de Mayo. Luce un fino, un collar dorado con perlas del mismo tono. La falda es pequeña, elaborado con cristales, muños y canetillas. Sobresaliendo en una de ellas, arandelas con cristales de su espalda nace un resplandeciente sol que con sus rayos ilumina este bello baile, en el cual resalta el polino de viento que existe en el centro del Iseo Arias Cabrón. Observamos una leyenda que dice Catamayo, ciudad del eterno sol. Con 17 años de edad, Karina Alejandra Vivanco Vivanco representa al sector El Porvenir. Nos luce un hermoso traje típico de color verde. En su mano derecha lleva a la caña de azúcar también las flores que representa a esta hermosa candidata. Con 19 años de edad, Gina Carolina Rodríguez Herrera representa al barrio Trapichillo. Aquí está Gina Carolina Rodríguez Herrera, representante del sector Bellavista de María. Su brasier es del mismo tono, adornado con perlas y canetillas, asiento de este, un rostro inca. Obra arqueológica que realizaron nuestros antepasados. Esta presentación tiene la calificación de concurso y esta noche conoceremos quién es la ganadora del mejor traje típico.